Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Estamos iniciando una semana con muchísima energía. Espero que igual ustedes se encuentren en casita. ¿Y qué creen el día de hoy para realizar la pausa activa? ¿Quién creen que me acompaña? Una invitada súper especial. Déjenme ir por ella para que la salude, porque ella vino especialmente para hacer la pausa activa con nosotros y porque quiere saludarlos. Chispita, hola Chispita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto me da saludarte! ¡Qué bueno que veniste! ¿Veniste a saludar a los chicos? ¡Sí! ¡Qué bueno! Ya ven, está muy contenta de verlos. ¿Estás lista para realizar la pausa activa? ¡Sí! ¡Perfecto! Muy bien. ¿Ya vieron? Chispita está con toda la energía. Bueno, vamos a empezar Chispita. ¿Estás de acuerdo? Sí, mi piel está muy arriba, entonces tengo mucho ánimo. ¡Perfecto! ¿Ya vieron? Muy bien Chispita, súper lista. Esta canción, chicos, seguramente ustedes la recuerdan. Esta canción es la canción del saludo y en ella utilizamos diferentes partes de nuestro cuerpo para saludarnos, como las manos, los codos, los hombros. ¿Ok? ¿Están listos? Ustedes allá en casita pueden invitar a papá, mamá, a su hermana, al hermano, a todos los que estén ahí con ustedes para empezar con muchísimo ánimo esta semana. ¿Ok? ¡Empezamos! ¡Sálita Chispita! ¡Perfecto! ¡Vamos a iniciar! Acuérdense que empezamos moviendo todo el cuerpo, marchando, marchando, con muchas energías. ¡Eso, Chispita! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Gracias! Marchando, 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 te voy a saludar. ¡Chocando, marchando, te voy a saludar! ¡Eso, Chispita! ¡La otra, la otra, la otra, la, 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 la ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Marchando, marchando! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Fuerte aplauso para ustedes en casita porque lo hicimos muy bien! ¡Muy bien, chispita! ¡Chócalas! ¡Eso! ¡Muy bien, chispita! ¿Y ahora qué crees? Vamos a empezar las actividades en este video. ¿Me vas a acompañar? ¡Sí, se lo supo! ¡Estoy muy emocionado! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chispita! Te voy a dejar por acá en un lugarcito de la mesa para que veas con muchísima atención qué es lo que le voy a explicar a los chicos. ¿Ok? Vamos a poner a chispita por acá. ¡Perfecto! Bueno, chicos, para empezar las actividades de esta semana con nuestro libro Yo Escribo, te voy a mostrar la lectura de esta semana para que tú sepas de qué se trata y de qué te estoy hablando. Fíjate muy bien. Vamos a iniciar. Este es mi libro, como el tuyo, y te voy a mostrar la lectura de esta semana. Fíjate muy bien. Aquí en esta lectura vamos a descubrir de qué palabras se trata esta semana. ¿Ok? Pon muchísima atención. Dice así. Para trabajar, necesito mi libro, lápiz, crayones, plumones y un cuaderno. En la escuela tengo todo lo que necesito. Ahora solo falta mi mejor esfuerzo. Vamos a hacerla nuevamente, chicos. Para trabajar, necesito mi libro, lápiz, crayones, plumones y un cuaderno. En la escuela tengo todo lo que necesito. Ahora solo falta mi mejor esfuerzo. Muy bien, chicos. Pues estas son las palabras que vamos a trabajar esta semana en nuestro libro Yo Escribo. Fíjate muy bien. Aparte de la lectura, te voy a mostrar las tarjetas de palabras de esta semana para ver específicamente qué palabras vamos a trabajar. Pon muchísima atención. La primera palabra de esta semana es plumones, cuaderno, libro, crayones y lápiz. Muy bien. Las voy a pasar nuevamente. plumones, cuaderno, libro, crayones y lápiz. Muy bien, chicos. Pues estas son nuestras palabras de esta semana. Recuerda que es muy importante y va a ser muy útil que las puedas ver en dos ocasiones, de ser posible tres, pero si no, con dos ocasiones que las veas durante el día nos va a ayudar muchísimo para poder visualizarlas, para poder ir fijándonos bien cómo se escriben estas palabras. Y bueno, yo te voy a proponer en este video una actividad muy sencilla que nos va a ayudar mucho para poder conocer mejor estas palabras. Fíjate bien. El día de hoy voy a utilizar una cajita de galletas o puede ser una caja de zapatos. La iré a utilizar algo que tengamos ahorita en casita. Acuérdate que no podemos salir. Entonces, bueno, yo utilicé una caja de galletas, la cual corré y le hice un huequito por la parte de enfrente. ¿Ok? Esta la he llamado la caja mágica porque esta cajita nos va a ayudar a crear historias, nos va a ayudar a poder descubrir, descubrir, perdón, nuestras palabras. Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Bueno, es una cajita, es una cajita la cual le hice un huequito por enfrente para que pueda entrar tu manita y poder ir sacando las imágenes o las palabras. ¿Estás listo? Bueno, yo elaboré unos dibujos que tienen que ver con las palabras de esta semana. Un lápiz, la voy a poner dentro de la cajita, un plumón, una trayola, un libro y un cuaderno. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. Las vamos a revolver. ¿Ok? Bueno, una actividad que yo te propongo es ir sacando cada una de las imágenes y con ellas poder crear una historia diferente o nombrar algo que se nos ocurra con esa palabra. Por ejemplo, mira, yo tomé la palabra, fíjate bien, chispita, pon muchísima atención, guarda silencio para que los chicos no se distraigan en casa. ¿Ok? Bueno, fíjate bien, chispita, yo saqué el dibujo de la palabra cuaderno. Bueno, entonces voy a inventar algo que se me ocurra con la palabra cuaderno. Yo tengo muchos cuadernos los cuales me gustan mucho y les pegué muchos stickers. Vamos a tomar otra palabra. Puedo inventar una historia también, por ejemplo, mira, ¿qué dibujo saqué? Un libro. Ok, voy a inventar una historia cortita. Bueno, había una vez una niña muy hermosa llamada Nicole. Nicole tenía un libro de historias que le gustaba que su mamá le contara todas las noches. Voy a sacar otro dibujito, fíjate muy bien. Saqué el dibujo de una crayola. Ok, vamos a inventar algo con una crayola. Ok, había un niño muy guapo que se llamaba Damián. Este Damián cuidaba mucho sus crayolas porque le gustaba mucho colorear. Ok, esa es una idea chicos, podemos ir sacando los dibujitos de nuestra cajita e ir inventando historias o decir algo que se nos ocurra con los dibujos de nuestras palabras. Otra idea que te voy a proponer también muy fácil y que nos va a ayudar, vamos a regresar los dibujos a la cajita, fíjate bien. Voy a utilizar mis tarjetitas de palabras que utilicé, las voy a doblar y las voy a meter a mi cajita, fíjate monica. Voy a meter las palabras, las voy a doblar junto con las imágenes. Ok, nos va a ayudar mucho el que ya las hayamos visto antes para que tú te hayas fijado con qué letra inicia, qué letras tiene. Voy a mover, a mover, sacudir mi cajita mágica. ¿Te estás fijando, chispita? Ok, chispita, muy bien. Ya revolví mi cajita con mis palabras y con mis imágenes. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Bueno, fíjense, vamos a apoyarnos, vamos a ponerlo de este lado, fíjense muy bien. Voy a sacar una palabra, es la palabra libro. ¿Con qué letra inicia? ¿Con cuál inicia, chispita? Hola. Con la L, chispita, fíjate muy bien. Con la L, con la L, muy bien. Entonces, la voy a poner sobre mi mesa, ¿ok? Voy a sacar ahora una imagen. Vamos a ver si logro sacar la imagen de un, mira, saqué la imagen de un cuaderno. No corresponde, no es la misma, entonces la ponemos aquí. Ok, vamos a sacar ya sea una palabra o una imagen. Mira lo que saqué, saqué el dibujo de un libro, un libro de historias y ya tengo la palabra libro. Entonces, voy a poner el dibujito al lado de mi palabra. Vamos a sacudirla, sacudirla, a ver qué nos sale ahora. Vamos a sacar ahora un dibujo que tenemos aquí, una crayola, pero todavía no tengo la palabra crayola, entonces la ponemos sobre la mesa. Vamos a sacar una palabra. Es la palabra plumones que inicia con la letra P, pero no tengo todavía el dibujo de plumón, entonces la pongo sobre la mesa. Vamos a sacar una palabra. Es la palabra lápiz. Tampoco tengo el dibujo de un lápiz, entonces voy a poner la palabra sobre la mesa. Vamos a sacar un dibujo que tengo aquí. Tengo el dibujo de un plumón y busco la palabra plumones. Aquí está, chicos, entonces voy a colocar la imagen junto a la palabra. Es una idea, chicos, muy sencilla, pero nos va a servir para ir asociando la palabra con una imagen y de verdad nos va a ayudar mucho para poder identificarla fácilmente. Saque un dibujo, es el dibujo de un lápiz. Muy bien, y voy a buscar la palabra lápiz. Acá la tengo. Voy a poner el dibujo junto a la palabra. Muy bien, aquí la ponemos. Este dibujo lo paso para abajo porque todavía no sale su palabra. Ahora vamos a buscar y aquí está la palabra cuaderno. Muy bien, ¿dónde está el dibujo del cuaderno? Acá está, la ponemos junto a su dibujo, junto a su imagen y nos queda una palabra, chicos. A ver, vamos a ver de qué palabra se trata. Es la palabra crayones. Muy bien, voy a buscar el crayón, voy a buscar el crayón. Acá está mi crayón y lo ponemos aquí. Ya vieron, chicos, es una idea muy sencilla, pero de verdad nos va a ayudar a asociar la imagen junto a la palabra. Recuerden, es muy importante y nos va a ayudar mucho el fijarnos con qué letra inicia la palabra. Por ejemplo, aquí plumones inicia con la letra P. Libro inicia con la letra L. Muy bien, lápiz inicia con la letra L. Cuaderno inicia con la letra C. y crayones inicia con la letra C también. Bueno, es un ejercicio muy sencillo, chicos, espero que les haya gustado y que puedan hacer su cajita mágica, nos va a ayudar mucho, pero si no, tienen una cajita a la mano, puede ser con una bolsita y la movemos y aparte de todo, nos vamos a divertir, que es lo más importante, vamos a aprender y nos vamos a divertir mucho. ¿Ok? Espero que les haya gustado, les mando un abrazo de oso, pórtense muy bien y los veo el día de mañana. Espérenme, déjenme traer una chispita para que se despide. Chispita, ya tenemos que despedirnos. ¿Vienes el día de mañana? Sí. Sí viene, chispita. Bueno, vamos a ver cómo se aporta chispita y lo invitamos el día de mañana. ¿Ok? Chispita, despídete de todos los chicos. ¡Adiós! Nos vemos chicos, que estén muy bien y los veo el día de mañana. chispita, chispita. Chispita, chispita, chispita.